Antes de nombrar mi personaje favorito, quiero que te muestren que este libro fue sacado de mi propio poema, llamado El Poema del Miosit. Narra las historias de las hazañas de este personaje principal, al que se caracteriza por ser fiel y honesto frente a los demás sirvientes y caballeros españoles en la época medieval. Ahora trataré de explicar mis características como yo, el sic campeador. Soy Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el sic campeador. Soy un hombre valiente, caballero de la corte de Sancho II de Castilla y Alfonso VI de Castilla y León. Soy justo, honesto, leal, fiel, prudente y héroe, que he visto por el afán del dinero y de la muerte en este ambiente medieval. El respeto, el honor y la valentía me ha llenado de tanta alegría y gloria frente a los demás caballeros de España. Y hebre al que fui sometido el destierro por el rey Alfonso VI porque no quería remendar la deshonra de mis hijas de los infantes de Carrión. Mi principal interés es encontrar el honor que he perdido.